Estamos tan habituados al temor que acompaña a las reconocidísimas entidades de los mitos de Cazulu que poco reparamos en los espantosos abismos de la transformación humana a los que podemos llegar a través de ellas, donde el horror cósmico y la transfiguración se entrelazan en un ballet macabro de identidades perdidas y realidades fracturadas. Y es que no sólo debemos temer a las entidades exteriores, sino también a la pérdida de nuestra propia humanidad. Hola, mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de el horror transmutativo, un viaje a las capas más profundas del horror cósmico. Qué suerte de tristeza, de inquietud o de horror asola nuestro corazón cuando recibimos la desesperanzadora noticia de que, por ejemplo, a causa de una terrible enfermedad, alguna parte de nuestro cuerpo deberá sernos retirada. O cuando descubrimos que un terrible accidente nos ha desfigurado el rostro. La verdad es que nos resulta necesario ir mucho más allá para entender el pavor que se nos despierta con la simple sugerencia de la alteración de nuestro aspecto físico de manera irreversible. Y esto es sólo dentro del paradigma de nuestra vida cotidiana. Son peligros residentes del natural transcurso de nuestro día a día. Pero, ¿y si traspasamos la línea de lo real para enfrentarnos a este mismo efecto, pero a través de la sobrenaturalidad? ¿Y si vamos todavía más allá de los límites de la propia imaginación? El horror transmutativo, un término inexistente que conste que me he tomado la licencia de acuñar para este análisis, surge del acto de la transformación física, biológica e identitaria que se acomete a través de métodos supuestamente ficticios. Como por ejemplo el resultado de experimentos científicos, infecciones por microorganismos o fuerzas desconocidas que operan en el universo más allá de la comprensión humana. Podríamos resumir que el objeto de este tipo de horror es enfrentar al protagonista no sólo a seres grotescos y aterradores que en otra ocasión bien pudieron ser sus amigos, sino a su propia transformación gradual en una versión monstruosa de sí mismo. En definitiva, la pérdida sin retorno de la humanidad en favor de una naturaleza mucho más salvaje y atroz. Porque estas transformaciones físicas no sólo representan una amenaza para la supervivencia del propio afectado, sino que también juegan un papel importante en la creación del ambiente opresivo y perturbador tan necesario para el horror cósmico. Donde lo familiar se desvanece para ceder el control a lo desconocido. De nuevo, el miedo a lo desconocido. El horror transmutativo explora los límites de la identidad y la humanidad, desafiando nuestras percepciones de lo que es normal y cuestionando nuestra propia fragilidad frente a tales cambios incontrolables. ¿Cambios incontrolables? Mantened esta idea en la cabeza que la vamos a retomar más adelante. Entonces, ¿cómo podríamos casar el horror transmutativo con el horror cósmico? El horror cósmico, como bien sabemos, se centra en la idea de que existen seres y fuerzas más allá de nuestra comprensión, que trascienden nuestro entendimiento y nos enfrentan a una realidad abrumadora y aterradora. La insignificancia humana se revela en toda su gloria al compararnos con aquellas entidades cósmicas que moran en un plano superior de existencia y poder. El horror transmutativo, en cambio, nos sumerge en la deformación del cuerpo y de la propia identidad, deshumanizándonos a través de la confrontación con lo grotesco. ¿No se abriría, por tanto, de manera natural, dentro del horror cósmico, un espacio para albergar al horror transmutativo? Por supuesto que se abre. De hecho, en breve os expondré unos cuantos ejemplos dentro de los mitos de Cthulhu, algunos de los cuales puede que ya anden rondando vuestras cabezas. Y es que las transformaciones físicas y biológicas que experimentan los personajes afectados por el horror transmutativo reflejan esa falta de control y esa impotencia frente a las fuerzas que provocaron tales deformidades. Los seres humanos son alterados y distorsionados, sometidos a mutaciones que los alejan de su estado original y los convierten en algo más monstruoso y primitivo. Porque la integración del horror transmutativo dentro del horror cósmico abre paso a nuevas dimensiones del miedo y la desesperación, ya que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fragilidad frente a los poderes cósmicos y a enfrentarnos a la posibilidad de que, en última instancia, somos simplemente marionetas en un juego mucho más grande y desolador. Y es que la sencilla mutabilidad de nuestra naturaleza a causa de la irrelevancia de nuestra especie bien podría traducirse como una manifestación microscópica de las metamorfosis cósmicas a gran escala que las deidades de los mitos podrían potencialmente producir. Llegamos ahora al que bien podría ser el corazón de ese tipo de horror que acabamos de categorizar hoy. Os hablo del relato de Harlan Ellison No tengo boca y debo gritar. En esta historia, Ellison nos sumerge en una pesadilla desgarradora e inquietante en la que se explora la pérdida de la identidad a través de la agonía de la transformación, presentando a un grupo de cuatro hombres y una mujer, los últimos de nuestra especie, atrapados en una realidad distópica y sometidos por una inteligencia militar artificial y malévola conocida como AM. La máquina, que previamente se ha asegurado de alterar a sus víctimas genéticamente para hacerlas inmortales, somete a los prisioneros a violentas torturas físicas y transformaciones grotescas para estudiar su comportamiento y explorar la medida de sus emociones, hasta que finalmente pierden todo vestigio de su aspecto original, acabando convertidos en criaturas amorfas incapaces de comunicarse con el exterior, más allá de la inmersión en sus propios pensamientos y gritos internos, hasta el día del final geológico de nuestro planeta. El relato se adentra en la mente de cada personaje, revelando sus pensamientos más oscuros y sus recuerdos más traumáticos. A medida que la historia avanza, se nos muestra cómo la máquina tortura a estos seres indefensos, sometiéndolos a pruebas y desafíos crueles que ponen a prueba su voluntad de vivir. Lo que hace que no tengo boca y debo gritar sea tan terrorífico e impactante, es la forma en la que Ellison juega con nuestros miedos más profundos. La pérdida de la identidad, la deformación física, la imposibilidad de comunicarnos. Y es que es el pánico a convertirnos en algo irreconocible, el miedo a perder nuestra humanidad y a quedar atrapado en un ciclo interminable de tormento, el que precisamente termina entrelazándose con muchos de los relatos de los mitos de Cazulu, donde los límites de la realidad quedan notablemente desdibujados. No cabe duda que uno de los mayores referentes visuales de horror transmutativo que conocemos, sobre todo aquellos que como yo pertenecemos a la década de los años 80, sería la película basada en el relato homónimo de George Langeland, La mosca. En esta narración, el protagonista experimenta una metamorfosis gradual y horrorosa donde su cuerpo se fusiona con el de una mosca debido a un experimento científico fallido. Esta transformación física desencadena un profundo pavor y una pérdida de la identidad humana, sumergiendo al personaje en un estado de angustia y aislamiento sin igual. Y es que el horror transmutativo presente en la mosca queda conectado de inmediato con el cosmicismo a través de un relato de análogas consecuencias, aunque diferente medio para llegar hasta ellas. El modelo de Pickman, de Howard Philip Lovecraft. En este relato, el narrador descubre la perturbadora obra de Richard Upton Pickman, un artista cuyas ilustraciones muestran criaturas monstruosas y abominables. A medida que el narrador explora las pinturas de Pickman, se da cuenta que las representaciones no son mera fantasía, sino criaturas reales y horribles que el artista ha presenciado y pintado de manera magistral. Criaturas, las retratadas, que son el resultado de la evolución y transformación de antiguas especies humanoides en seres grotescos y deformes a causa de abominables rituales de adoración a deidades de imposible explicación. A medida que el narrador profundiza en la historia de las criaturas y su contexto con Pickman, el hombre se enfrenta a la perspectiva aterradora de que la humanidad podría estar destinada a una transformación similar, alejándose de su forma humana y convirtiéndose en criaturas irreconocibles y monstruosas, puesto que finalmente es el propio Pickman el que acaba transformado en uno de aquellos seres. La humanidad bien podría estar condenada por su afán en adentrarse en las profundidades del desconocimiento cósmico. En resumen, tanto el modelo de Pickman como la mosca abordan la transformación física y la pérdida de identidad, mostrando la inevitable exposición de la humanidad a un destino oscuro y aterrador en su búsqueda del conocimiento prohibido, bien sea a través de la ciencia o mediante sacrílegos rituales a deidades ultraterrenas. Otro magnífico ejemplo de horror transmutativo lo encontraríamos en La sombra sobre Innsmouth, también del gran maestro Howard Philip Lovecraft. En este extraordinario relato, mi favorito, el gran maestro narra las sordidas vivencias de un hombre corriente que debido a desafortunados derroteros del destino, termina en la inhóspita ciudad costera de Innsmouth, cuya población guarda desde hace generaciones un perfido y oscuro secreto. A medida que investiga más a fondo, el protagonista acaba confrontado a criaturas de naturaleza híbrida y a seres deformes, víctimas de grotescas metamorfosis debido a su conexión con cierta deidad submarina. Y es que la transformación física y la corrupción genética que desarrolla esta historia resultan elementos clave para generar un hondo sentido de repulsión, de horror y de deshumanización. Encontraríamos igualmente muestras de horror transmutativo en el relato también de Howard Philip Lovecraft, Las ratas en las paredes. Porque el protagonista descubre que su antiguo linaje familiar se encuentra relacionado con el desarrollo de diversas prácticas heréticas de una obscenidad mórbida. Y también con una serie de rituales oscuros de perpetuación de su estirpe que una vez el personaje se topa con la verdadera naturaleza de tales actos, termina irremediablemente esclavizado al embrujo de su ascendencia, atrapado en la forma física de un ser pesadillesco que combina elementos tanto humanos como animales. La pérdida de la identidad y la fusión con el salvajismo y lo monstruoso. Elementos fundamentales del horror transmutativo. Y otra de las historias donde este tipo de terror se manifestaría en toda su gloria sería en el relato El horror de Dunwich. Aquí nos adentramos en la historia de Wilbur Watteley, un misterioso personaje por cuyas venas corre sangre de cierta deidad cósmica cuyo nombre prefiero no mencionar. A medida que Watteley crece, su transformación física y mental se vuelve cada vez más evidente, su cuerpo cambia y se distorsiona hasta adquirir características tan inhumanas como aterradoras. Pero el clímax de esta historia no se alcanza en el culmen de la deformación de Wilbur, sino en la de su hermano gemelo, escondido desde su nacimiento en un cobertizo para apartarlo de las miradas de los curiosos. La representación gráfica de la metamorfosis definitiva alimenta en nosotros el horror y la repulsión hasta cotas difícilmente tolerables, ya que nos hace testigos de la corrupción y la desproporción en una dirección totalmente ajena a nuestro limitado entendimiento. Y ahora nos alejamos por un momento de los mitos de Cthulhu, pero sin apartarnos del horror transmutativo. Para regresar un poco más adelante a ellos todavía con más fuerza, porque en breve me propongo presentaros el mayor exponente de horror transmutativo dentro del horror cósmico. Nos alejamos por un instante para hablar de la cosa de John W. Campbell Jr. y su extraordinaria adaptación cinematográfica del cineasta John Carpenter. Esta historia nos sumerge en un ambiente claustrofóbico y aterrador donde un equipo de científicos descubre en una estación de investigación en la Antártida una forma de vida alienígena capaz de imitar el aspecto y el comportamiento de cualquier ser vivo, sea cual fuere su naturaleza original. A medida que la trama se desarrolla, la paranoia y la desconfianza se ceba con los personajes enfrentándolos a la incertidumbre y el pavor de que cualquiera de sus compañeros podría resultar la criatura extraterrestre enmascarada. La transmutación se vuelve el elemento capital de esta historia, ya que los protagonistas luchan por mantener su identidad y preservar su humanidad mientras tratan de acabar con tan aterradora monstruosidad. Y es que la metamorfosis física y la pérdida absoluta de la individualidad queda amplificada en la película a través de unos impactantes efectos visuales y una cuidada ambientación altamente opresiva, recreándose morbosamente en las deformaciones de los personajes, los cuales quedan transformados en criaturas grotescas e irreconocibles. En la cosa, el horror transmutativo se manifiesta como una amenaza palpable y cercana, donde la lucha por la preservación de la identidad se convierte en una herramienta obligatoria para la supervivencia. El horror cósmico y el horror transfigurativo se entrelazan de manera magistral en esta historia, ya que la presencia de esta entidad alienígena revela la fragilidad de la humanidad frente a fuerzas cósmicas ajenas e indescriptibles. Y sabido esto, como antes os dije, regresamos ahora a los mitos de Cthulhu para hablar de ese relato culmen que antes os anuncié, porque ambas historias exploran el efecto que podría tener la presencia de criaturas alienígenas en nuestra naturaleza. Os hablo del relato El color de fuera del espacio. En el color de fuera del espacio, un misterioso meteorito cae en los alrededores de un área rural, corrompiendo y transformando todo a su alrededor, incluidas las plantas, los animales y los seres humanos. Las mutaciones y abominables transfiguraciones resultantes de esta influencia desconocida revelan una visión aterradora de la vida nunca antes contemplada por el ser humano. El horror transmutativo manifestado en la cosa y el color de fuera del espacio resalta dolorosamente nuestra fragilidad y cómo nuestra forma física y psíquica pueden ser alteradas por fuerzas que escapan de nuestra comprensión, enfrentándonos a la rotura de nuestra identidad y a terminar arrastrados hacia las profundidades más oscuras de los abismos del ser. Si pensamos que el horror transmutativo solo tendría cabida en el horror cósmico relacionado con la transformación física de los personajes, estaríamos en cierta medida equivocados, puesto que este tipo de terror también podría manifestarse en el continuo flujo del tiempo. Porque en el relato A través de las puertas de la llave de plata, una colaboración de Lovecraft con Hoffman Price, se plantea una pregunta muy inquietante. ¿Qué sucede cuando nuestra propia identidad se disuelve en el vasto océano del tiempo? Y es que en esta historia, nuestro amado protagonista Randolph Carter, alter ego del propio Howard Philip Lovecraft al que ya le dedicamos todo un capítulo del Mito Nauta, se enfrenta a múltiples versiones de sí mismo a lo largo de distintas eras y dimensiones, donde cada encuentro desafía su percepción de quién es el mismo realmente. La contemplación del modo en que diferentes planos de realidad temporal y espacial han logrado transformar su propia persona, provoca en Carter una crisis existencial que lo deja atrapado en un laberinto de realidades cambiantes. La pérdida de la individualidad y la incapacidad para establecer una conexión estable con el pasado o el futuro, irremediablemente debuda en una sensación de alienación y desesperación. Porque las diferentes versiones de sí mismo difieren en sus elecciones, personalidades, circunstancias y aspecto físico, lo que plantea interrogantes sobre la esencia misma de la identidad y la noción de libre albedrío. La idea de la transmutación temporal desafía nuestra comprensión lineal y estática de la existencia. Nos confronta con la incertidumbre y la inestabilidad de nuestra propia identidad en un universo donde el tiempo es fluido y las realidades son cambiantes. Nos lleva a cuestionar nuestra propia existencia en un cosmos vasto y en continua transformación. Cambios incontrolables, mantener esta idea en la cabeza que la vamos a retomar más adelante. Los cultistas que ya se hayan atrevido con alguna de las novelas que forman parte del ciclo del dios de la carne, no me cabe duda de que no han podido evitar reconocer la fuerza con la que el horror transmutativo se ha manifestado en cada una de sus historias. Sobre todo en la última novela publicada del ciclo, El Cuarto Apóstol, la obra culmén donde se establecen los fundamentos del culto a la más abominable de mis creaciones. Y es que esta nueva y horrífica fe fue forjada en pleno siglo XVII, durante los últimos éster torres de la Santa Inquisición Española, en un crisol avivado por las corrientes cristianas más ortodoxas y fanáticas. Por esto mismo fue que se engendró en las entrañas más inaccesibles de la abadía de San Simeón el Estilita, en la cumbre de una modesta colina junto al pueblo andaluz de Almuracín, al que desde aquel entonces se le conoce como el de la piedra viva. Y subrayo la pregunta de cambios incontrolables, porque es precisamente la búsqueda del control de tales transmutaciones, a través de una oscura y compleja ritualística pseudo cristiana, la que sustenta la idea del ciclo del dios de la carne. Las tres novelas que dan forma al ciclo y que se pueden leer en el orden en el que se desee, orbitan en torno a esta execrable idea, la de la dominación de la transmutación. Por lo que si os satisface este tipo de horror tan explícito que hemos analizado en el capítulo de hoy, y aún no os habéis atrevido a rendir pleitesía a este dios de la transformación, quizás sea este el mejor momento para comenzar. Tenéis los enlaces de compra en la descripción de este mismo vídeo. Es posible que a esta altura del capítulo alguno de vosotros ya se haya lanzado a indicar que el subgénero que estamos tratando hoy en realidad ya existía de antes, que no haría falta acuñar ese término ficticio que hemos usado hoy para englobar su significado, porque en realidad estaríamos hablando del body horror. Pues bien, pienso que estaríamos ligeramente equivocados abrazando esa conclusión, porque el horror transmutativo se distingue del body horror en la relevancia que este primero asigna a la transformación de la propia identidad. Mientras que el body horror se centra principalmente en la violación y distorsión del cuerpo humano, el horror transmutativo va más allá, explorando las consecuencias psicológicas y asistenciales de dicha metamorfosis, adentrándose en la pérdida de la humanidad, en la lucha contra la transformación en algo alienígena o monstruoso, y el cuestionamiento de la propia realidad. Es un temor que se arraiga en la incertidumbre, en la pérdida del control y en la disolución de la propia individualidad. Un concepto que nos confronta con nuestras limitaciones y nos deja sumergidos en un abismo de terror existencial. Y bien, no quiero terminar la exposición de hoy sin animaros a explorar con un poco más de profundidad ese relato que resulta la manifestación más importante del horror transmutativo dentro del horror cósmico, que como antes os adelanté, se trataría de el color que vino del espacio. Qué mejor momento que este para bañarnos en su imposible policromía.